No más por andar, andar Y que miré una plebita, en aquel portal sentada Me le pasé dos, tres veces, con la música poté Me gustó tanto la plebita, que pensé la reprende Cuando la tuve cerquita, se me quitó lo valiente Que pa' allá y que pa' acá, que fue y que vino Y no basta, la mi plebita, ay porque no me animo Yo le quería platicar de todo mi sentimiento Y por no poder hablar, otro me engaño el intento Y ahora que paso pa' ver, los quiero a los dos contento Que pa' allá y que pa' acá, que fue y que vino Y no más nada, la mi plebita, ay porque no me animo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!